Hola, muy buenos días a todos. Claro, una situación bastante dramática es la que se está viviendo acá en Valparaíso. Específicamente, uno de nosotros nos encontramos es el sector de Curauma. Sin embargo, durante la jornada de ayer, varios fueron los puntos, los focos que estuvieron en la palestra, dada la situación de los incendios que amenazaban principalmente las viviendas de los Cerros Jiménez y acá también en el sector de Curauma. Durante la mañana, el sector de nosotros nos encontramos ahora mismo. Este condominio que está a nuestra derecha tuvo que ser evacuado, incluso con personal ayuda de la Armada, para así poder evitar que las personas resultaran damnificadas producto de las llamas. El incendio que consumió, que lleva hasta el momento, consumía más de 3.000 hectáreas y que en ese momento incluso amenazó con llegar a la parte posterior del condominio que ustedes están viendo en imágenes en este momento. Fueron más de 400 personas las que tuvieron que ser evacuadas, familias completas que salieron incluso con sus mascotas, con sus correas, a la parte donde nosotros no estamos ubicados ahora y que se encuentra el puesto de comando de todo lo que es la dirección de emergencias, la CONAF, bomberos y también todo el personal que está trabajando arduamente en lo que son los incendios forestales que se están registrando en nuestra región desde el viernes pasado. Fue allí que comenzó un incendio en el sector de Melosilla con Casa Blanca, el cual se extendió, incluso produjo cortes en la ruta 68 y que se ha extendido hasta el día de hoy. Se están combatiendo estos incendios, son siniestros que están descontrolados, sin embargo están ajeno, lejano a las casas ya durante la jornada de ayer específicamente este condominio y también un incendio que afectó en el sector del Cerro Jiménez que también afectó finalmente a tres viviendas, las quemó, quemó tres viviendas y dejó varias personas lesionadas, damnificadas, perdón, producto de esta situación. Fueron los mismos vecinos quienes ayudaron a tratar de controlar el incendio. Cuéntame. Sí, que tú estabas hablando de lo que ocurrió en un cerro en particular con este incendio porque primero se hablaba de un incendio forestal, luego llegó a algunas casas, esto fue por el accionar del viento que cambió un minuto a otro y llegó a sectores que se pensaba que no podía llegar. ¿Cuál fue el incendio? Y fue allí entonces que en ese sector, el Cerro Jiménez, al bajar, el viento tomó dirección a lo que es el mar, por decirlo de alguna forma, y fue allí entonces que comenzaron a peligrar estas viviendas. Había un fuego en una quebrada y en las quebradas estaban cercanas, muy cercanas a las viviendas. Recordemos que aquí en Valparaíso las viviendas están hasta la parte alta de Valparaíso, hasta los cerros, bien arriba, aún hay viviendas construidas y fueron estas finalmente las que peligraron el trabajo. Sin embargo, este avión que llegó desde el sur, Chinook, fue fundamental ya que es un avión que tiene muchísima más potencia de los aviones que normalmente nosotros vemos acá para los incendios forestales. Y gracias a eso también, y por supuesto a la ayuda de personal de bomberos y de CONAP, se pudo controlar la situación y finalmente solo afectó tres viviendas, siendo que eran varias las afectadas. Una situación también que causó bastante temor por las personas, fueron los mismos vecinos, como les decía yo, que ayudaron, trataron de mojar sus casas. Para así, en caso de que las llamas llegasen a su lugar, a sus viviendas, estas no se vieron afectadas al estar ya bastante mojadas por la misma ayuda que tenían ellos. Muy bien, Stephanie Zamora, con el informe desde Valparaíso. La verdad es que continúa muy crítico en esa zona. Vamos a continuar, por supuesto, monitoreando. Y la verdad es que, Iván, la temperatura para esa zona, para el día de hoy, va a ser muy, pero muy alta, ¿no? Muy alta. Estamos hablando de temperaturas que van a pasar la barrera de los 35 grados al interior, del centro de Pueblo Cordillerano, y cercano a los 24, 26 grados en el borde de la costa. Ahora, si hablamos de la parte alta, por ejemplo, de la región de Valparaíso, estamos hablando de temperaturas cercanas a los 30 grados, 28 a 30 grados es la temperatura. Sumémoslo, obviamente, el viento en la tarde, sumémoslo, además, la baja humedad. Eso, obviamente, implica un alto riesgo de que los incendios forestales sigan su curso, lamentablemente, en la zona central de nuestro país. El factor 30-30-30 hay que considerarlo solamente en latitudes medias. Hacia el sur tenemos incendios forestales, sin embargo, la temperatura máxima no llega a 30 grados. Por lo tanto, el 30-30-30, insisto, es para ciertos sectores. Si usted cree que, teniendo temperaturas inferiores a ese valor, nos van a ir incendios forestales, está equivocado porque, de partida, los incendios forestales, lamentablemente, la acción es humana. Nosotros los provocamos de alguna manera. Con las altas temperaturas que, además, se van a registrar en la región metropolitana, además de lo que estamos viendo en Valparaíso, ¿puede ser que se genere algo similar acá, en la capital? Es posible, es posible. Es posible porque tenemos muy baja humedad, altas temperaturas y viento, especialmente en la tarde. Y eso, con la irresponsabilidad de nosotros, es, lamentablemente, un hecho que puede ser cierto. Eso es preocupante, ¿eh? Y bueno, estamos contigo en cualquier momento, ¿te parece? Ok, nos vemos. Estamos preocupados, por supuesto. Muy bien, ayer habló el presidente... ¡Gracias!